Y así se baila Y así se goza Y para que se escuchen esos saxos Les son alegría Y trócanle sabroso ¡Epa! Son alegría Sigue, sigue la fiesta de guapangos Con son alegría Para que bailen y gocen Toda la raza mexicana ¡Epa! 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 ¡Ey! ¡Ey! Estos son los guapangos Con son alegría Y así se baila Zapatela bonito 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 Y para que escuches al trabajo sexto Vaya, vaya Dice Una sola alegría Chale, 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 chale Chale, chale, chale Y esta es una fiesta Con sola alegría Y vámonos, vámonos, vámonos Seguimos guafateando Con el bájar en alto dice Por sola alegría Chale, 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 chale Rico y sabroso, rico y sabroso Rico y sabroso, rico y sabroso Y un saludo para ti Y un saludo para ti Hey, macarena Y vámonos cruzando fronteras Sí, señor Son alegría Alegría Súbale, súbale, súbale Y este es el ritmo Pezón Alegría Báilale, báilale Báilale, báilale bonito Y es una vueltacita Sabroso Uy Eje, eba Música Música Hey, y si De la fiesta guapanquera Báilale, báilale 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 Goza, goza, goza mi gente, baila, disputa, de los dos bandos de sol, alegría, de norte a sur, de este a oeste, cruzando fronteras, sol, alegría. ¡Ey! ¡Báilale bonito! ¡Ey, ey, ey! ¡Y dale una muestrecita! ¡Eso, eso, eso! ¡Así se baila, así se baila! ¡Sóla de plata! ¡Soy! ¡Y nos vamos bailando! ¡Con sol! ¡Alegría! ¡Soy un hombre muy honrado, quien le gusta lo mejor, las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor. ¡Gineteando mi caballo, por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna me dicen a dónde voy! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, mi muerta de mi corazón! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, mi muerta de mi corazón! Me gusta tocar guapango, me gusta cantar el son Mi alegría me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor En el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Música Música Y dale, Toñito, con esa guitarra Dale, dale, dale Eje, ta Este es el sabor y la energía de sol Alegría Música Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Vámonos cruzando fronteras Música Sí señor, aquí está papá Y sí señor, la fiesta de guapón Guapón, alegría, sí señor Estos son los guapanos Ay, 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 ay Como una manzana, rica y madurita ¿Qué me está diciendo? No mueras, te duro, no seas boloso Que besa, que besa, que es más sabroso, así me lo dice mi morenita ¿Qué me está pidiendo? Que besa, que besa la condenada Que ese botisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, rica y madurita ¿Qué me está diciendo? No mueras, te duro, no seas boloso Que besa, que besa, que es más sabroso, así me lo dice mi morenita ¿Qué me está pidiendo? Que besa, que besa la condenada Que ese botisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita